y ahí es donde un producto muestra su verdadero potencial en la aplicación de su agroquímico puede ocurrir lo mismo Speedway NG, el coadyuvante para condiciones extremas Amigos de América, bienvenidos al Dakar, Argentina, Chile, Perú 2012 el Dakar se termina en las motos, Depré tiene la victoria a su alcance Como tuvo problemas de caja y se retrasó En cuatro ciclos Maffei ganó la etapa, pero los Patronelli van hacia el 1-2 En autos, Gordon volaba y ganaba por paliza, pero dio una vuelta de campana y pinchó una goma, Peter Hansel rumbo a su décima victoria a Dakar Estaremos dentro de la competencia Los del Soto y Memi suben con su camión también en la general Conoceremos más gente del Dakar, como cada programa de este ciclo que comenzó a principios del mes de diciembre El Dakar se termina mañana, estaremos a full, también las leyendas Mañana la llegada por Fox Sport y el programa especial por la noche también Esa es la etapa 13 Y nosotros con esto amigos Le damos la bienvenida a este programa a toda América Bienvenidos al Dakar, el Dakar que se está terminando Nos queda solamente el día de mañana, hoy se terminó la etapa 13 Mañana falta la 14, muy cortita, 29 kilómetros Salvo que pase algo, como le ocurrió a Chaleco López el año pasado en ese sprint final pequeño Está todo definido Porque hoy tuvo problemas coma Porque también un Robbie Gordon que venía volando dio la vuelta con el auto Y Peter Hansel va hacia su décima victoria a Dakar Ya tiene 9, puede incorporar la décima en el día de mañana en sus vitrinas En las motos, con lo que vamos a empezar el programa Bueno, Depré también la tiene prácticamente ganada Salvo un cataclismo en los últimos 29 kilómetros Hay mucho para contarles, grandes actuaciones latinoamericanas Y también todo el color de este Dakar como siempre Nos metemos en el mundo de las motos Una etapa, como casi siempre decimos, muy difícil Pero es cierto, fue realmente complicada Anticipate a tus vacaciones con la promo Corven para todos Renová los amortiguadores de tu auto con un 20% de descuento con cualquier medio de pago Y además, abonando con visa, 6 cuotas sin interés Consulte bases y condiciones, locales, adheridos y códigos alcanzados por esta promoción en www.corven.com.ar Y este es el especial del día Partía en Nazca y terminaba en Pisco Muy cerquita de la capital peruana, Lima Iban a superar los 8.000 kilómetros de recorrido 275 de dunas Los esperaba en este día sábado Estaban los playadores preparados para la batalla Los veíamos a Depré y a Coma Yo creo que Ciril lo tiene bien Ese es Ciril Depré Largaba cuarto en la ruta Con un objetivo realmente clarísimo Tratar de alcanzar a Marcoma Con eso le iba a descontar muchos minutos Se iba a poner adelante en la clasificación general Para manejar la diferencia en el día de mañana Miren que dunas fantásticas Y ahí va Marcoma La persecución de Depré Marcoma Que abría el camino Y sabía que iba a ser difícil conservar la ventaja Según él mismo lo declaró Pero todo se iba a complicar muchísimo Para el piloto catalán Depré se acercaba Marcoma en el kilómetro 207 Sacaba la moto de la ruta Se iba por otro sector Unos dos kilómetros Después nos íbamos a enterar Que no se equivocó Sino que la sacó de allí Porque desde el kilómetro 20 Venía con problemas de caja Y con problemas en la segunda y tercera marcha Y con eso no podía subir las dunas Buscó un camino alternativo Perdió mucho tiempo 12.38 con Depré Trece y fracción Con Hélder Rodríguez Que fue el ganador de la etapa Las dunas de Ica Y ahí está el kilómetro 207 Que le marcábamos Terrible Para Marcoma Va buscando un sector En el que no haya dunas tan altas Recuerden No podía operar la segunda y tercera marcha Va a tener que cambiar El motor también Para el día de mañana Con lo que va a penalizar Otros 45 minutos Y este es el de Rodríguez El portugués Que hizo una carrera excepcional Y hoy ganó la especial Entre los latinos Latinoamericanos Sanol de Brasil Está décimo Rodríguez Filho 19 Nacimento 24 Felipe Provence 30 Claudio Rodríguez 32 Jaime Provence 33 El boliviano Salva Tierra Está 34 Rodríguez Pablo Rodríguez 37 Gajdosec 46 Gómez 48 Sánchez 49 Ríos 50 El peruano En la general Mato 58 Lazard Uruguay 63 Guiral 64 Demelchori 68 Bucin 69 Pascual 73 Eduardo Alan 83 Ilianes 86 Deláustegui 87 Belutino 89 Y Reinique 91 La inmensidad De la cordillera peruana El checo Svitko Estefan Svitko Que como el año pasado Fue mejorando Con el corrado del Dakar No ha cambiado El motor De su KTM Y ha quedado Adelante De Villa Doms De la general La lucha Entre Cyril Depré Y Marco Maseguía Cyril Depré No iba a poder Ganar la etapa Dijimos La ganó El de Rodríguez Pero si le iba a poder sacar Una ventaja Abrumadora A Marco Que encima Está complicado Con la parte técnica Ya le dijimos Lo del motor Y la caja Y miren ustedes Se saludan Felicidades Buen gesto De los dos Rodríguez ganó Depré segundo Villa Doms tercero Barrera Borg cuarto González quinto Esto en la etapa En la general Depré Es el líder Y miren ustedes La diferencia 11-0-3 Sobre coma Rodríguez tercero Villa Doms cuarto Y Svitko En el quinto lugar Bueno Duro físicamente Pero todavía Más duro Psicológicamente Me he salido Muy fuerte Este mañana Porque yo sabía Que tenía que hacer Un día Muy Muy rápido Para intentar Recoger El primer sitio Y de la general Y bueno Al kilómetro 120 He visto Que Marc Había perdido Un poco de tiempo Y he seguido Atacando Me perdió Algunos minutos No sabía Realmente Que hacer Abriendo pista Desde el 200 Y ya No sabía Si había Marc delante A uno Dos Cinco minutos No sabía Nada Y bueno Al final Llego primero Porque creo Que ha tenido Un poco Un pequeño problema Marc Y Duro Momento complicado No sabíamos Que era Que era muy difícil Defender el liderato Día de hoy Pero lo hemos intentado ¿No? Problemas que Sobre el kilómetro 25 Pues Mi cambio de velocidades Pues Ha ido basta Me he quedado Sin Sin tercera La segunda También Hacía mucho ruido Y he tenido Y he tenido que bajar Mucho la velocidad Y ya contento Para haber llegado Aquí ¿No? Sabíamos que Que bueno Que lo de hoy Era una misión Muy difícil Y bueno Una pena que Sobre el kilómetro 20 Ya he tenido que bajar La marcha Y he tenido que bajar La velocidad No he podido Pilotar Apretando Y la pena es que No hemos tenido Casi ni la opción De defender este liderato ¿No? Pero es así Pero quedan 29 kilómetros ¿Crees que a lo mejor Puedes llegar a tener chances De ganar otra vez? No creo Porque Me imagino que hoy Tenemos que cambiar el motor Y eso significa Una buena penalización Entonces Bueno Es así A pesar del disgusto Que podía tener Marco Oma Bueno Entero para responder Como siempre Amable Cordial Y hasta con una sonrisa Ese segundo cambio de motor Que tiene que hacer Le va a implicar 45 minutos más De penalización En la general Ya hicieron el primero ¿Se acuerdan? Cuando lo hicieron también Ciril Depré Y González En el mismo momento Todos penalizaron 15 minutos El segundo cambio Penaliza 45 Y es lo que tiene que hacer Justamente Marc Oma Para terminar mañana El Dakar 2012 Una pena Marc merecía la victoria Como Ciril Depré Ha sido menos conflictivo Lo de Marc Oma A lo largo de toda la carrera Pero son dos grandes Dos enormes pilotos Sin ninguna duda Entre ellos están Los últimos 7 Dakar ¿No? Con este Bueno 4 a 3 van a quedar Gane quien gane mañana Vienen 3 a 3 En los últimos 6 Así que mañana Alguien desnivela A su favor Por ahora las cartas Las tiene todas En su poder Ciril Depré Vamos a ver Y a escuchar también A los pilotos latinoamericanos Han hecho una carrera extraordinaria Hay chilenos Peruanos Bolivianos Argentinos Uruguayos Que están todos Tratando de llegar Mañana a Lima Les falta muy poquito El último envión Aquí están ellos ¿Cómo fueron estas? ¿Cómo te han tratado estas Tres etapas Aquí en Perú? Bastante bien Gracias a Dios Este Hay dunas Muy complicadas Este Con Subidas y bajadas Muy empinadas Que hay que ir Bien concentrado Y Y pensando todo el tiempo Por donde Afrontarlas ¿No? Ya que Si agarras una mala línea Te puedes plantar O caer Bueno Fue una etapa Muy rápida Bastante técnica En las partes de dunas Cosa que a nosotros Como chilenos Nos acomoda mucho Porque vamos muy bien En las dunas Tenemos muchas dunas En nuestra tierra Así que bueno Nos acomoda bastante eso Y Espero que los niños Atrás A Provence No hayan tenido Ningún problema en eso En un paraje La etapa Se volvió Bastante rápida Donde se podía imprimir A bastante velocidad Y ahí donde Las motos grandes Como KTM Bueno Van muy fuerte Y estas motos chicas Ondas No desarrollan Tanta velocidad En la arena Así que bueno Ahí perdía un poco De ventaja Pero Pero las partes de dunas Las partes trabadas Esta moto anda muy bien Así que ahí podía Recuperar algo Y bueno Una etapa que para mi La evaluó bastante bien Fue una etapa Bastante rápida Pensé que iba a ser Un poco más trabada Más lenta Más dura Pero no fue así Todavía quedan 29 kilómetros Queda una partecita Pero casi todo Ya está definido Hoy Por suerte Nada Salió todo bien Había muchas dunas Un terreno que me gusta Y que bueno Me siento muy cómodo Al igual que ayer Así que hoy Pude andar bien ¿Cómo fue el camino? ¿Era difícil leer la hoja De ruta en las dunas? No, no, no Siguiendo los waypoints Y aparte yo Tenía huellas de los punteros O de los que iban adelante Entonces se me facilitaba Bastante la navegación Mismo para cruzar las dunas Vi algunos pilotos Que estaban enterrados Y demás Entonces buscaba otro camino Para no cometer esos errores Que podían dejar ahí Un ratito luchando En la arena Muy contento Harta arena Me acomoda harto Es bien parecido A Cobiapó Entonces eso me Me acomoda Lo paso bien Una lata Porque estoy peleando Segundo a segundo Con un polaco Y no me pude relajar Me hubiera gustado Venir más tranquilo Pero tuve que acelerar Todo el rato Para que no me descontara Mucho tiempo Estamos separados Como por 20 segundos Entonces no se la quiero dar En bandeja Falta nada 29 kilómetros de especial Lo que queda ¿Cómo está tu moto? No, la moto está perfecta No cambié motor De hecho le cambié solamente Un pistón El motor es buenísimo Esta onda La verdad que vuela Y nada Serán 29 kilómetros Pero me los tomo Como que fuera La etapa más difícil Porque ya tengo La experiencia del 2009 Que iba a 16 Y es la última etapa De abandono Entonces No hay que No hay que relajarse Hasta llegar a Lima La verdad Hasta Lima Hasta Lima Así es Contento de llegar Hoy día imprimí Un ritmo más tranquilo Una etapa muy linda La verdad que estoy Muy contento De haber conocido Este nuevo desierto En Perú Muy africano Por lo que han dicho Todos los pilotos Y muy conforme Terminando ya casi Bueno Quedan 20 y tantos 30 kilómetros mañana Todavía no se acaba Pero ya El 90% del Dakar Está en el bolsillo Así que muy contento Por mi cuarto Dakar Completado Si, mira Yo estaba preparado Psicológicamente Para una etapa Mucho más dura Ayer Viendo los boletines Decían que se esperaban Unas dunas Que eran gigantes Y que tenían Muchas trampas de arena Unos caminos de chusca Que era lejos La etapa Mucho más difícil Y antes de ayer O sea Y ayer Habíamos tenido Una etapa de duna Imposible Entonces Me preparé Muy psicológicamente Para una destrucción Masiva Y empezaron A pasar los kilómetros Empezaron a pasar Dunas Varios cordones De dunas Y estuvo mucho mejor Ya mañana Queda nada más Que un poco De 29 kilómetros De especial Y después todo enlace Ya estamos en la recta final Por suerte Llegamos bien Con algunos problemas Pero lo pudimos solucionar Así que estamos acá ¿Qué pasó? ¿Se te fue la visera? ¿Perdiste? No, no La verdad que tuve Un par de golpes Esta me la saqué en la arena Porque ya no había nada Me caí de trompa En la arena caliente Como 50, 60 grados De tener Me la saqué Y bueno Seguí un rato Sin visera Después me la puse Sí, la meta era esa Lo más entero posible Por suerte Cuerpito sano Moto sana Nos quedan 25 kilómetros Mañana Que no hay que bajar La guardia Pero bueno Felices Feliz porque es El tercer Dakar Que termino De los 5 que corrí Para mí Es bastante Bien amigos Los pilotos Latinoamericanos Que bueno Han dado Su muestra De lo duro Que ha sido Este Dakar Y esta etapa Especialmente también En el día de hoy Más allá de lo que decía Eliane Que él creía Que iba a ser más dura Nos vamos a la pausa Con una cámara O con varias cámaras Sombor Para el próximo bloque No se vaya Quédese aquí Vamos a estar Con el móvil En Pisco Muy cerquita Allá de Lima Pocos kilómetros Con los hermanos Patronelli Que vienen haciendo El 1-2 Con Felipe Magoff Con Juan Fosaroli Con Alina Moine Con todo el equipo De Fox Sports No se lo pierda Ya venimos Con el móvil ¡Suscríbete al canal! 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 para más, ¿no? Tenés un margen grande, ¿no? Perdón, Fernando, digo, tenés un margen grande como para poder no equivocarte en 29 kilómetros. No, tal cual, no quiero decir nada, pero espero que no nos equivoquemos, vamos a ir junto con Ale y vamos a ir mirando el GPS, son muy pocos kilómetros, 29 kilómetros prácticamente no es nada, son 20 minutos, media hora de carrera, pero no hay que confiarse, es el Dakar y el Dakar es tramposo, así que nada, hay que ir tranquilo y bueno, después hay un largo enlace que hay que llegar a Lima, ¿no? Bueno, Marcos, por mi parte está todo, era simplemente te quería preguntar estas cosas, creo que, bueno, mañana con un poco más de cautela, así como lo marcabas recién, te podremos ver en el podio junto con Ale, ahí en lo más alto. Ojalá, si Dios quiere, estamos haciendo todo para nada, para llegar y realmente se ve un Dakar espectacular, se viene dando, así que bueno, nada, saludo a Argentina, a todos los argentinos, gracias por el aguante de siempre, por seguirnos, saludo a todas las flores, a mi familia, a todos, un abrazo grande. Bueno, gracias Marcos, gracias Juan, Alina, mañana en exclusivo por Fox Sport, a partir de las 13.30 de Argentina y de Chile, las 11.30 de Perú, con toda la premiación, la coronación, tendremos a todas las grandes figuras que han podido sobrevivir a esta competencia tan dura, les falta muy, pero muy poquito. En el próximo bloque seguimos con nuestro móvil, con Juan, con Alina también, ahora vamos a seguir avanzando y bueno, los cuatriciclos han entregado también su etapa, han entregado aún Tomás Maffei, verdaderamente extraordinario, que hoy ganó la etapa, que ha ganado ya tres este año y cinco en total en su carrera, y otros pilotos como Mazuco y Boneto, que también vienen haciendo una gran carrera. Boneto perdió alguna posición en la general, pero este chico de 20 años, que es el más joven del Dakar, Lucas Boneto, está clasificado, está allí, entre los primeros, como siempre, entre los que hay de 11 participantes que siguen, ocho latinoamericanos, nada mal para el continente, ¿no? ¿Los escuchamos? ¿Te imaginabas todo esto cuando empezabas en Mar del Plata? Me imaginaba un montón de cosas, me imaginaba mucho más complicaciones, mucho más duro. En sí fue una carrera tranquila, si bien fui cuidando todas las etapas, tuvimos inconvenientes, rompimos un palier en una etapa, después, que fue la otra que empezó a fallar la inyección, y bueno, cosas que me hicieron perder tiempo, pero ganar experiencia de vida, de carrera, de Dakar, el Dakar mismo es lo que te lleva. Muy contento, el Canam se portó bárbaro, tuve un error mío que casi me cuesta la carrera, pero me comí una cortada, pero estamos acá y es muy importante, ganar los 4x4 por segundo año consecutivo, es lo máximo para mí, así que, y con Canam, lo mejor. Bien, Lucas Boneto y Mazzucco también, muy buenas actuaciones de estos pilotos argentinos de 4 ciclos, hay muy buenas actuaciones de Sergio Lafuente de Uruguay, que no solo ganó las dos primeras especiales, era el líder, sino que, después de un pequeño bajón, ahora se recuperó, y está otra vez muy, pero muy firme, hoy terminó muy bien detrás de Maffei, la especial, muy buenas actuaciones de Casale, Ignacio Casale de Chile, que también está ahí en el top 5, entre los 4 ciclos, realmente los latinoamericanos están luciendo en esta especialidad. Nos vamos a ir a la pausa, pero en esta ida a la pausa, les vamos a mostrar algo muy particular, estas tomas que los camarógrafos hacen desde el aire, desde el helicóptero, y que ustedes y nosotros disfrutamos tanto, de cada Dakar que podemos emitir, desde que vino a Sudamérica. Y ahí están los helicópteros, los camarógrafos del aire, con la cámara instalada allí. Jean-Claude Duchenne, lo que realmente importa es lo que impacta, sorprendernos con lo que vemos, y poder jugar con la toma, dice. Olivia agrega, las bellezas de las tomas son como hermosos obsequios, que aceptamos. Y Eric, es sobrecogedor realizar este tipo de tomas, un placer. al principio en Fiambalá, estábamos siguiendo a nacer la tía, por un camino pequeño y arenoso, en un momento, se fue de costado, y dijimos, se va a caer, se va a caer, pero se quedó así por un segundo, y se acomodó de nuevo, temíamos por ellos, es una imagen impresionante, y eso es lo que recuerdo del rally. Hubo imágenes espléndidas, dice Jean-Claude, con camiones y autos, dejando increíbles nubes de polvo, y eso para mí fue impresionante, por el contraste, de repente había rastros blancos, y todo el falsaje. Olivia dice, llegamos cuando el sol se ocultaba tras las dunas, y había un motociclista, que se quitó el casco, y observó a su alrededor, comencé con una toma cerrada, luego fui abriendo el plano, y fue apareciendo la duna, ahí te das cuenta que el piloto estaba completamente solo, en la cima de una enorme duna, mirando el paisaje, y eso es lo que representa el Dakar, hombres que deciden cruzar el desierto, más allá de sus límites, la duna era su límite, aquello que tenía que cruzar, para encontrar su camino. Brut, la esencia del hombre, auspiciador oficial del Team Karafolich, en el Dakar. La seguridad es algo de cada día, de cada momento, golpes, competidores heridos, con el IriTrack, la información, cruza el Atlántico en vivo, por satélite ya recibida en París. Ahí está el cuartel general. Ahí está el cuartel general. David Catera dice en París, verifican la alerta, la clasifican, y una vez que tienen la confirmación, intervienen y nos avisan. Una vez que se decide intervenir, cinco helicópteros y diez autos médicos, cubren la zona con paramédicos, listos para actuar rápidamente. Esta es Florence Pomeri, la doctora, nos sentimos contentos, porque viendo las estadísticas, notamos que llegamos muy rápido al herido. El tiempo máximo, son 19 minutos, casi tan rápido como una ambulancia en París. En el Bivac, el centro médico recibe a los competidores, con un equipo de 57 médicos. Contamos con seis toneladas de material, medicamentos, ropa, tarlillas, resina, equipos de electroshock, desfibrilador, electrocardiograma, un pequeño hospital, dice la doctora Pomeri. La otra prioridad en seguridad es el público. Se crean 60 zonas para espectadores, y 25.000 fuerzas de seguridad local brindan su apoyo. David Castera completa, trabajamos con las fuerzas locales, para garantizar la seguridad en esos lugares. Comunicamos tres días antes cuáles serán esas zonas, porque queremos que el público vaya allí, porque es seguro. El Dakar tiene 5 millones de espectadores, y es uno de los mejores eventos organizados. Y a propósito de asistencia médica, queremos decirles que Javier Pisolito, ha sido ya trasladado, de la sala de terapia intensiva, en la cual se mantenía después de la operación, sobre todo de la fractura del codo, la fractura expuesta en su codo, más que la del fémur, era la otra, o es la otra, la más complicada, ha sido trasladado, a una habitación normal, lo que es una buena noticia, si los médicos han decidido esto, rabo Javier, y adelante, con toda la recuperación, y rápidamente, ojalá que pronto pueda ir para su casa, para su domicilio, pero está muy bien atendido en Chile, después de ese tremendo accidente que protagonizó. Vamos a meternos en la etapa de los autos, los autos dieron hoy una muestra de su poderío, van a ver ustedes el Hammer, aquí los Mini, que van ganando. Estaban los Mini, los Toyota, y el Hammer, solo, por otro lado, con ese color naranja. La meta es dar una lección a los Minis, la meta es dar una lección a los Minis, quiero vencerlos, dice Roby. Estaba enojado todavía, este es Temprinke, con el Mitsubishi, gran carrera de este holandés, y el comienzo de la especial, estaba séptimo en la general, pero no tuvo un buen día, tuvo algunos inconvenientes mecánicos en el Lancer, cayó cerca de una hora, o perdió cerca de una hora, y cayó el noveno lugar en las posiciones. El que hoy no tuvo problemas es el San Rafaelino, miren cómo volaba, Lucio Álvarez, con el Toyota Overdrive. El último año había sido décimo quinto, terminando en Buenos Aires, este año está sexto en la general, y terminó quinto en la etapa de hoy. Y Lenin Novitsky, que arrancó ganando este Dakar, después se retrasó, y después volvió a recuperarse, con un segundo tiempo en la etapa de ayer. Hoy tuvo otro gran día, ganó una posición en la general, ahora está cuarto, y este es Iniel de Villiers, el ganador de 2009. Le cae bien Sudamérica, a este sudafricano. Tiene una gran experiencia, y le ayuda a ir muy rápido, pero muy seguro también. Y este es Nani Roma, estaba en la batalla por la victoria, hoy tenía una de las últimas chances, para descontarle a su compañero Peter Hansel. Largaba adelante de Peter Hansel, eso no era una ventaja para el catalán, perdió tiempo con su compañero, y después, en el kilómetro 182, todo se derrumbó, se quedó encajado en la arena, en una duna, como muchos otros, y perdió 22 minutos. Terminó siendo un mal día, para Nani Roma. Miren cómo lo tenían que sacar, con ayuda. Y ahora vamos a ir al Hammer. A ver, ¿dónde está el auto naranja? Alá va. Rapidísimo, como siempre. Lo venía aplastando, realmente en la etapa, por mucha diferencia, pero no iba a terminar bien Robbie Gordon. Miren qué rápido iba, por el costadito, donde está un poquito más dura la arena. Y miren, esto pasaba. Un vuelco. Una cámara de aficionado lo muestra, y fue más del costado, que de campana el vuelco. De campana es cuando hizo hacia adelante. Lo pusieron sobre sus ruedas, y sigue, Robbie Gordon. Ya le dijimos, mientras vemos a Robbie, y Álvarez está, sexto, Garrafulic décimo segundo, y de Acevedo, veintidós. Tofaro, Meneses de Venezuela, treinta y seis. Cuarenta y uno, está dañino de Chile, cuarenta y cuatro, López Palomino de Perú, y cuarenta y siete, es Pataro, de la Legión Argentina. Y ahí va Peter Hansel, rumbo a su décima victoria, Dakar. Ya ganó, seis en motos, tres en auto, y va por el cuarto en auto, y el décimo total. era el favorito, y lo está demostrando, hizo un Dakar, muy inteligente. Tiene una ventaja suficiente, como para ser tranquilo, los últimos 29 kilómetros de mañana. Se va eligiendo el mejor camino, donde están las huellas, cerrándole a ese gran pozo, y también al filo, a la cresta de las lunas, Peter Hansel ganó la etapa, De Villiers segundo, Nowitzki tercero, Sousa cuarto, y Álvarez, en el quinto lugar, el piloto de San Rafael. Esto en la etapa, en la general, Peter Hansel gana, por cuarenta y dos minutos, cincuenta y siete, sobre Roma, De Villiers está tercero, Nowitzki cuarto, y Robbie Gordon, lejos en el quinto lugar. Y hablando de Robbie, quería avergonzar a los minis hoy, y quería vencerlos por mucha distancia. Y en algún momento, los tuvimos a treinta minutos detrás nuestro. Pero, al final, me ganaron, pero igual nos divertimos. Peter Hansel dice, fue el especial más duro de todo el rally, con respecto a las dunas. Nos fue bien, por estrategia, decidí largar con poca presión en los neumáticos, teníamos que ser cuidadosos en algunos lugares, pero cruzando las dunas, no nos fue tan mal. De Villiers, es una etapa muy linda, pero también muy difícil, nos atascamos en las dunas, tuvimos que desinflar los neumáticos, para poder salir, también vimos a Nani atascado, a nuestra izquierda, salimos antes que él, vimos a Robbie parado, al costado del camino, eso fue un alivio para nosotros, porque aunque teníamos una buena diferencia, nunca sabés qué puede pasar. Ahora nos queda mañana, las etapas más difíciles ya pasaron, estoy muy feliz de estar en esta posición, la Toyota anduvo bien, no tuvimos ningún problema en el rally, estoy muy orgulloso del equipo. Es difícil, es súper difícil, nos hemos plantado en un agujero, nos hemos perdido, yo creo que los errores que no habíamos hecho en todo el Dakar, los hemos hecho hoy, pero nada, es parte del Dakar, pero bien, aún estamos segundos, a 22 minutos de Villiers, y bien, contentos, contentos de estar aquí, contentos por el equipo, pero el día más duro de, yo creo, mi vida deportiva hoy, más estresante, muy raro, ha sido realmente raro hoy. Qué día Nani, Nani Roma, allí explicando todo lo que le había pasado, venía bien, quería descontarle a Peter Hansel, pero ustedes ya vieron, cómo se quedó atascado, lo que pasa es que, no fue solamente él, volcó Gordon, perdió tiempo también atascado de Villiers, él, Nani Roma, en fin, fue una etapa muy, pero muy difícil, el que la sacó más barata fue, Stefan Peter Hansel, y gran trabajo también, de Lucio Álvarez, y el chileno Boris Garafuli, que hay que destacarlos a los dos, antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar justamente, al piloto de San Rafael, Mendoza, Lucio Álvarez, quinto en la etapa de hoy, sexto en la general de toda la carrera. Creo que hemos hecho una etapa, histórica hoy, una muy buena etapa, no nos enterramos nunca, tuvimos una rotura de corberta nada más, pero, que era parte de la cábala, si no rompíamos cubiertas, volcábamos, así que rompimos una cubierta, estoy muy contento, ya nos sentimos un pasito, mañana salgo de paseo, pero no te imaginas cómo. ¿Cómo nos trataron estos terrenos de Perú, difíciles desde el principio? Muy complicadas las dunas, estaban muy pesadas, son muy rotas, con muchas ollas chiquitas, que son muy complicadas, en una parte llegamos, y estaban todos los autos enterrados, adelante, adelante, y las cortamos por un costado, y les caímos adelante, y... Y nos vamos a la pausa, con una leyenda del Dakar, nos vamos para atrás en el tiempo, 1980, los hermanos Marro, dos hombres que tenían el espíritu del Dakar, dos hermanos, Bernard y Claude Marro, que ya conocían África, después de haberse ganado una buena reputación, recorriendo Argelia y Ciudad del Cabo, en un Renault 12 Gordini, ocho años antes. Ahí están, miren, imágenes viejas, y ahí el ténere, y este es un 4, ¿no? El texto dice, Renault 12 Gordini, pero es un 4, tendremos que pelearla, dice Marro, no tenemos alternativa, si no peleamos, habrá cuatro rivales en la punta, y la carrera no será lo mismo, por eso tenemos que pelear. Las batallas entre privados y grandes constructores había comenzado, los hermanos Marro armaron un Renault 4, que pelearía con los Hiltys, diseñados por la Armada Volkswagen. Los hermanos Marro eran los únicos capaces de dar competencia, y habitualmente, ganar un especial, y terminar terceros en la general. En 1981, se vieron forzados a abandonar, cuando lideraban la carrera, y en el 82, Claude y Bernard lucieron un Renault R20 Turbo. Sus oponentes eran Jackie X, en su Mercedes 4x4, y Jean-Claude Briebouin, en un Lada. Miren cómo venían. Como zorros del desierto, los hermanos Marro no pudieron ganar ninguna especial, pero cometieron pocos errores en la navegación, pudiendo liderar el rally. Recibidos por Tierra y Sabine, desfilaron como ganadores, a lo largo de la playa del Lago Rosa. Bernard y Claude Marro batallaron duramente, y ese fue su gran éxito. Brut, la esencia del hombre, auspiciador oficial del Team Karafolich, en el Dakar. Yo soy llena de vida. Yo soy la Culpix S3100. Yo soy Nikon. Una causa, la pasión por los camiones del Dakar. Y una vez que comienza la carrera, los holandeses encienden sus televisores, para no perderse nada. Alarkalf dice, tener un millón de televidentes es un gran número. Es como la Fórmula 1. Gerard de Roy, que tiene historia. Gerard dice, creo que todo comenzó con mi padre. Y en acción, Jan de Roy, el padre, en 1988. Todos recuerdan cuando Jan sobrepasó a Ari Batanen. Creo que algo comenzó en ese entonces, agrega Gerard de Roy, y ahí tenía la imagen. eso es lo que agregaba justamente el hijo de Jan de Roy. Y ahí está Jan. Comencé en 1982. En esa época éramos solo cuatro pilotos holandeses en camiones. Y comenzó a subir y a subir una vez que llegó la televisión, dice Jan de Roy. y aquí está con Tim Coronel. Jan fue una gran inspiración para muchos holandeses, inclusive Tim Coronel, a quien animó. Tim dice, Jan es una leyenda. Tengo cada recorte de diario de él. Bueno, puede ser, ojalá que yo represente lo mismo para él que lo que él representa para mí, dice Tim Coronel. 24 camiones largaron el Dakar holandeses. Por eso les decíamos también de la importancia. Y este es el bloque que les vamos a dedicar en el final, como siempre a los camiones, pero antes nos vamos a ir a Pisco, al campamento, allí con Juan Fosaroli, con Alina Moine, chicos para despedirlos. Hasta mañana en el final. Vamos a estar viéndolos y con ustedes en la rampa de llegada y la coronación. Fernando, para agregarle lo que estabas diciendo recién de los holandeses, esto es un mar de holandeses y el equipo que está grabando acá es el mismo que usan en la Fórmula 1, o sea, el mismo periodista, camarógrafo, editor, así que, como nosotros, se hace largo el año. Parece ya todo definido, pero es Dakar, quedan 29 kilómetros de especial, que como nos contaba Marcos Patronelli, tendrá sus complicaciones, tiene sus trampas puestas por aso. Uno, cuando ve cómo están en las diferentes categorías, piensa que ya hay un campeón en cada lado, Alejandro Patronelli en cuatriciclos, Cyril Depress, luego lo que pasó con Marcoma en motos, Peter Hansel en autos, también los camiones están definidos, pero queda un tramo más y nosotros vamos a estar con una programación especial, como bien decía Fernando, a partir de las 13.30, hora de Argentina y de Chile, a lo largo de dos horas con todo el podio. Es el último bivac de este Dakar, mirenlo, porque ya se acabó, a partir de mañana, hotel y llegada. Y agua caliente también, saludos a Lina, saludos a Juancha. Ah, qué lindo, lo más deseado. Adiós. Por eso se los agregué, porque ya me lo imaginaba. Gracias, hasta mañana. Gracias. Mañana estamos con ustedes en esa transmisión especial que marcaba Lina, dos horas de 13.30, 15.30 de Argentina, Chile, dos horas antes en Perú, para la coronación. Nos metemos en los camiones para ir terminando el programa, los camiones con The Roy, definiendo todo prácticamente. Ese es Ardabichus, el hombre que ha ganado un par de especiales. El hombre de Kazakistán, las dunas peleadas peruanas, también vieron pasar este camión Kamás. Está tercero en la clasificación general. El que iba a ganar hoy la etapa, Karginov, otro Kamás. Pero en la general, los Ibecos son los que mandan, con The Roy y Spacey. Allí está Karginov, que había perdido ayer cuatro horas en un punto de la carrera, de la etapa. Hoy ganó por 20 minutos. Algo irregular, podríamos decir. Y este es el Tatra de André de Acevedo, el brasileño, que hoy terminó segundo en la etapa. Una carrera magnífica de este piloto de Brasil con este Tatra. Quedó con la representación después del abandono de Alelo Frey. Hans Stacy, de Holanda. Y quiero decir que de Acevedo está octavo en la general. Y una buena noticia. Terminaron la etapa y hasta los camiones que habían llegado cuando comenzamos el programa están décimo novenos en la general. Los del Soto con Memi. Aplausos, chapó, diría alguien, para Del Soto y Memi, para los dos, Gerardo y Flavio del Soto y Andrés Memi, que están en su primera participación en camiones en el décimo noveno lugar en la general. Nos estamos yendo, mañana tenemos dos programas, uno de 13.30 en adelante, el otro a las 21, como siempre, de Argentina, en el primero a la coronación, en el último, el de la noche, el repaso global de lo que fue este Dakar Argentina, Chile-Perú 2012. Muchas gracias, nos despedimos como siempre con la etapa de mañana. Muy amables en toda América. Lo de mañana es muy cortito, serán 29 kilómetros de especial y dos enlaces, uno previo y otro posterior, que superan los 200 kilómetros largamente. la carrera llega a la Plaza de Armas, en Lima, donde será el podio y la coronación. Muchas gracias. Los que pasamos tanto tiempo acá, sabemos lo que te pasa. Aeropuertos Argentina 2000, es el lugar a donde llegan los sueños. Brut, la esencia del hombre, auspiciador oficial.